¡Barrachita! 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 ¡No me siento! Y me siento tan imprimido Y de mi corazón Lentro en mi corazón Con buena vida Desde mi corazón Lentro en mi corazón Con buena vida ¡Barrachita! ¡No me siento! ¡Gracias! 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 ¡Salucia, salucita! ¡Salucia, salucita! ¡Gracias, salucita! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, Marconia! ¡Dónde está la gente de Marconia! ¡Vamos, comanda, comanda! ¡Comanda, comanda, comanda! ¡Y eso! ¡Sí, sí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!